Ubicación de todos los minerales existentes en Ocean y Son. A continuación te mostraré todas las ubicaciones de cada mineral que existe en este juego. Empezaremos con lo más básico, el mineral de hierro, este se funde y se convierte el metal, el mismo que se usa para crear herramientas metálicas. Esta es su ubicación. Número 2, arena de sílice. Al fundir este mineral obtendremos fragmentos de cristal y los mismos que se usan para fabricar ventanas. Número 3, azufre. En esa misma ubicación de la arena de sílice podremos encontrar el azufre, este también se funde para crear pólvora junto con el carbón. Número 4 y no muy importante para algunos, piedra. La piedra resulta ser útil en algunos casos de querer construir las primeras fundaciones de la vivienda. Música 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 Número 5, arcilla roja. Esta arcilla se convierte en ladrillo rojo después de haberla fundido, sirve para construir algunas partes de la casa y también para fabricar hornos. Número 6, carbón. El carbón vegetal se utiliza para hacer pólvora para armas de fuego. Número 7, piedra multimineral. Esta piedra te puede dar hasta tres tipos de minerales diferentes como el azufre, el cobre entre otros. Número 8, tierra negra. La tierra negra sirve para hacer camas de cultivos y es rara de encontrar. Como todos saben hoy es 31 de diciembre y pues quería desearles feliz año nuevo a todos mis suscriptores, gracias por estar siempre atentos a mis vídeos nos vemos el otro año chao. ¡Suscríbete al canal!